Y bueno, con un sentimiento muy feliz porque hace muchos años que Rivera no llegaba a esta instancia. No estamos yendo a buscar la clasificación a la Copa de País. No estamos yendo a buscar la clasificación para jugar una final por Confederación Litoral Norte. Y bueno, realmente contento y bueno, vamos con toda la expectativa de poder traer la clasificación. El 3 a 0 en Rivera es muy importante. De todos modos, hay que jugar estos 90 minutos. Sí, sí. El 3 a 0 es un resultado que nos favorece mucho porque nos permite entrar con tranquilidad, pero sin descuidar, ¿verdad? Sin subestimar, sin descuidar porque así como Rivera hizo tres goles nos pueden hacer también, digo. Pero no, no, vamos con mucha tranquilidad. El plantel está muy tranquilo combatiendo esa ansiedad y vamos tranquilos. Gracias por ver el video.